¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Maribel Guardia sorprendió a todos sus fans al aceptar hablar con los medios en medio del gran dolor que está atravesando por el repentino fallecimiento de su hijo, rompiendo en llanto al recordar los últimos momentos que vivió junto a Julián Figueroa. Por eso hoy te presentamos Maribel Guardia rompen llanto al recordar sus últimos momentos junto a Julián Figueroa. En su primera aparición pública tras el triste deceso de su hijo Julián Figueroa, Maribel Guardia estuvo en todo momento acompañada de su nuera Imelda Garza, destacando a los medios que su hijo fue cremado y que por el momento prefiere quedarse con sus cenizas. Yo ahorita la verdad no quiero deshacerme de sus cenizas, las tengo ahí. Lo tengo con Miguel Arcángel con la Virgen de Guadalupe. La cajita que escogimos es como una virgencita de Guadalupe, reveló Maribel. Yo ahorita la verdad es que no quiero deshacerme de sus cenizas, los tengo ahí en, pues, como lo tengo tan lindo con su San Miguel Arcángel. Para luego Imelda recordar que está en compañía de un dibujo que hizo su hijo, con el dibujo de José Julián. Un dibujo que le hizo José Julián de un león grande y un león chiquito, porque el león grande era su papá y el león chiquito era él, dijo Imelda mientras trataba de contener sus lágrimas. Con el dibujo de José Julián, un dibujo que le hizo José Julián de un león grande y un león chiquito, porque el león grande. Sin embargo, mientras Maribel relataba la historia del dibujo, no pudo evitar romper en llanto, recordando que ese mismo día Julián le estuvo pidiendo pegamento para pegar en la pared el dibujo que le había hecho su hijo. Julián el día anterior, cuando me iba para el teatro, me dice, mamá, ¿tienes un diórex? Y yo, ay papito, yo andaba corriendo para el teatro como siempre. Pero mamá, es que préstame un diórex, yo lo buscaba y no lo encontraba. Préstame un cola loca, porque mira el dibujo que me hizo Julián. Y sí, era el león grande y el león chiquito. Y cuando llegué yo, estaba en la pared pegado el dibujo con los leoncitos ahí, expuso Maribel. Pero mamá, es que préstame un diórex, yo lo buscaba y no lo encontraba. Préstame un cola loca, porque mira el dibujo que me hizo Julián, y ese era el león grande y el león chiquito. Deseando que algún día pueda volver a verlo. Pero en lo que eso sucede, quiere pensar que Julián ya se pudo encontrar con su padre, John Sebastián. Que vuele alto mi hijo, sé que algún día nos vamos a volver a encontrar y espero que ahora esté con su papá. Comentó Maribel. Que vuele alto mi hijo, sé que algún día nos vamos a volver a encontrar y espero que ahora esté con su papá. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.